Una mascarilla es una barrera física, ¿vale? Es una barrera física que lo que va a hacer es impedir que las partículas salgan al medio ambiente, ¿vale? Y de ahí es la importancia de su uso, ¿vale? Primero porque evita que esas partículas salgan, ¿vale? Reteniéndolas y también hace un poquito de barrera física en cuanto a que las que te puedan caer sean menos, ¿vale? Si no llevas los ojos cubiertos pues solo te va a tapar la nariz y la boca, pero si también llevas los ojos cubiertos vas a estar mucho más protegido.